Bueno, estamos en Acaba, en el Mar Rojo, y bueno, ya vamos en el barco porque vamos a realizar varias inversiones a lo largo del día. Eva lo hará con snorke y yo lo haré con botella. Mi equipo es este y bueno, ya hemos metido los pesos necesarios en el chaleco porque yo no lo puedo llevar en la cintura porque se cae, tengo una cintura muy pequeñita. Seguimos, Jordania Accesible, Acaba, Mar Rojo. El equipo de Just Meen Abouts está acostumbrado a trabajar con personas con discapacidad física, por tanto, todo el procedimiento es realmente sencillo. Me acompaña en la inmersión Mohamed Divemaster y además acostumbrado a inmersiones con personas que tienen movilidad reducida. Enseguida me embarga la belleza de este mar. Peces, corales, como nunca antes los había visto. Y sobre todo, la sensación de libertad y el privilegio de estar en uno de los mares más bellos de la Tierra. Sin duda, una de las mejores experiencias que he tenido ha sido aquí, en Jordania, en Acaba, en el mar rojo. Hemos vuelto, ha sido una experiencia increíble con Mohamed. Hemos bajado los dos a unos 13-14 metros. Hemos visto corales, hemos visto peces león, unos corales que parecen ser unos que abran y cierran. Increíble. Hemos visto.